Se llama, se llama la fe de la flor, pariente, ahí le va, a consentir, a mí de San Garcito. Me gusta cantar al viento, porque vuelan mis cantares. Y digo lo que yo siento, en toditos los lugares. En mi callo retinto, yo he venido de muy lejos. Y traigo pistola al cinto, y con ella doy consejos. Aquí vine porque vine, a la feria de las flores. No hay cerro que se me empine, ni cuaco que se me atore. Y puro San Garcito, dando de amor, pura banda M. Y arriba los martines de San Garcito, Durango, Pela. Atravesé la montaña, por venir a ver las flores. Aquí hay una rosa uraña, que es la flor de mis amores. Y aunque otro quiera cortarla, yo la bebe y sé primero. Y juro que he de robarla, aunque tenga, jardinero. Yo la bebe tras plantada, en el huerto de mi casa. Y si sale el jardinero, pues a ver, a ver qué pasa.